Con la aprobación de forma unánime del Consejo Regional, la región de Antofagasta podrá contar con un importante equipamiento aéreo. Se trata de una aeronave multipropósito que estará a cargo de carabineros y que permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias. Una iniciativa para la cual se dispusieron de más de 5 mil millones de pesos para poder equipar esta nave con equipamiento médico completo que les permita actuar ante diferentes eventualidades. Desde ahora lo que queremos nosotros es contar con un avioneta de carabineros pero que esté al servicio de la comunidad, que nos permita estos transportes aeromédicos, que nos permita comunicarnos mejor, pero también que cumpla las labores de seguridad y de protección de nuestras fronteras. Eso es lo que estamos haciendo como gobierno regional, logrando que la seguridad llegue a todos. Entrega de equipamientos que fue valorada por carabineros quienes afirman que esta aeronave les posibilitará mejorar la cobertura y eficiencia de los servicios que entregan a la comunidad. Lo cual nos dotan a nosotros de una aeronave con capacidades multipropósito, tanto como de traslado personal, traslado de carga y lo más importante para la región, contar con un material que permita evacuaciones aeromédicas. Sobre todo en una región la más extensa continental que tiene el país y con zonas de aislamiento y con una condición a veces que el clima y las condiciones geográficas generan situaciones de desastre o situaciones de aislamiento en algunas localidades. Nosotros estamos muy contentos al momento de que contemos con esta aeronave, prestar un servicio a la comunidad y sobre todo a localidades que muchas veces quedan aisladas del resto de la región. Con esto desde el Consejo Regional de Antofagasta buscan avanzar en medidas que propendan de mayor seguridad al territorio y en este caso en un ámbito que también considera atenciones de salud que permitan salvar vidas. Esta es una muy pero muy buena noticia para todos los vecinos y vecinas de nuestra región de Antofagasta porque nuestra región gana un avión multipropósito que va a ser utilizado para trasladar personas, carga, pero también va a ser utilizado como un servicio de ambulancia. Podremos tener el avión disponible aquí en la región en la loza del aeropuerto Andrés Sabela para la procuración de órganos por ejemplo o para el traslado de niños que estén graves durante la etapa de invierno. Así que para nosotros esto era una deuda muy importante con la región que ahora se empieza a saldar y esperemos que durante el 2024 este avión esté disponible para la utilización en la región de Antofagasta. Una buena noticia sobre todo para las comunas más aisladas de la región que con esta aeronave podrán contar con traslados de emergencia en caso de que así lo requieran.